No veníamos buscando porque no había nada, no sabíamos del crédito y nos veíamos alquilando por 20 años más. La casa se amolda a nuestra situación de hoy en día, es de dormitorio, planta baja también para que él disfrute. Se logró un objetivo muy grande y te diría en la situación del país casi inalcanzable y hoy que nuestros hijos tengan una casa es lo mejor. Bueno hijo, choque los cinco. Hoy es uno de los días más felices para nosotros, no nos imaginábamos estar cerrando el año así de esta manera, de tener nuestra casa propia. Salió todo perfecto, ya está, ya tenemos la llave, ya tenemos nuestra propia casa.